Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué es el humor judío? ¿Cuánto nos reiríamos con Moldavski si hiciera chistes de gallegos? Manolo Petoruti y Pepe Goldenberg protagonizan Nuevos chistes de gallegos, volumen 1 Porque no hay nada que eso avise más tu resentimiento que la desgracia comparativa de otro Según Mel Brooks, hasta entrados los años 50 del siglo pasado Estaban muy presentes los horrores del nazismo Como para que los judíos sacaran sus chistes de la comunidad Para, 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 no vas a negar el humor judío, eh Es la gran tradición del humor judío Mel Brooks, Woody Allen, Zofovic, Tirelli, Sextolo, Zare Es una gran tradición Es que yo no entiendo, yo no soy judío, no soy judío De modo que el humor judío, tal como lo conocemos hoy, es bastante reciente Grandes humoristas como Groucho Marx o Jerry Lewis Si bien eran judíos y usaban formas de la comedia judía No hacían lo que llamamos ahora humor judío El señor Jehová, os ha entregado estos 15 mandamientos 10, 10 mandamientos que deberéis obedecer El momento judío del siglo XX, dijo Mel Brooks, le dio forma a buena parte de la comedia moderna Al mezclar el miedo, al mezclar el miedo con la risa Sigmund Freud, escribió el chiste y su relación con el inconsciente Solo con chistes judío y consideraba único a este humor Porque no se burla de otros Aunque decía que en esa autocrítica Había también un autoelogio En 1978, la revista Time estimó que el 80% de los humoristas estadounidenses de todos los tiempos Eran judíos Roberto Moldavsky dice que quien popularizó el humor judío como tal Fue Woody Allen, pese a los notables humoristas que lo habían precedido Woody Allen yo creo que es el que primero hace, cambia el humor judío Y lo hace universal en sus películas con la madre judía El hipocondríaco, la culpa, el sufrimiento, el psicólogo Trae, sale de ese humor absurdo, el avaro, yo que sé También el humor argentino tiene a célebres humoristas judíos Como Norman Ehrlich, Tato Bores o Jorge Ginzburg Quienes hicieron un humor político y universal Como el judío te contesto con una pregunta Fue tal múdico el otro día El humor judío, que es muy reciente Tal como nos lo presenta Moldavsky Nos seduce porque es un humor sobre pares Muchas gracias, muchas gracias, que honor Buenas noches, esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Humor! Nuestro invitado del día de hoy vio debutar a Maradona en cancha de Argentinos Juniors Pero es el humorista oficial de Boca Comió con Mirta, estuvo en el living de Susana Viajó con Marley y durmió en la isla de Caras Yo lo más parecido que tuve es un evento donde había una isla de sushi Que era bastante cara Es la única similitud que encuentro Y trabajó 20 años en el once Por lo cual supongo que habrá mucha tela para cortar en esta charla Sin más, presentemos a nuestro invitado del día de hoy De esta manera Comediante, actor, guionista, escritor Heredó de su padre la pasión por el humor Es una máquina de meter goles Y los shows en vivo lo hace con la Valentín Gómez En el humor no es ningún improvisado Siendo going friendly y un ex casado Tiene un método propio para divertir Reperfilado y hasta suelto por Madrid Teatro, cine, radio, televisión Llegó a todos los medios por su gran dedicación Y hoy nos deleita con su talento en pares de comedia Moldavski y Roberto Uno de los momentos más esperados aquí en pares de comedia Recibir en este trono del humorismo Al señor Roberto Moldavski Robert querido, gracias por estar acá No, por favor, es un gusto Ahora viene toda la parte que te digo Sabes que te admiro, te aprecio Lo hemos hablado muchas veces Me dieron ahí un papel de cosas que tengo que decir Sabes que te admiro, te aprecio ¿Qué era la otra frase? Que sos un genio Siempre cambiamos lisonjas Siempre intercambiamos lisonjas cuando nos intercambiamos ¿O no? No sé qué, pero te doy Pero sí, me dieron un papelito los chicos Por ahí no me lo acuerdo de memoria Lo perdí, chicos, estén atentos Tenías que poner un teleprompter Para que te vayas a ver Y empiezas a decir toda la trayectoria Es un gusto Me gusta empezar por los puntos en común Muchos eventos De hecho vos arrancaste con un ejercicio enorme De mucho evento Mucho show privado Mucho, hasta que después se te conoció más masivamente en los medios Pero algo en común también Otra cosa es que tuvimos un Renault 12 Nuestro primer auto fue un Renault 12 Así es, naranja el mío El mío también El mío tenía el tanque de nafta agujereado ¿Tú yo también? No, tanto no Tanto no Pero yo le tomé tanto cariño al Renault 12 Porque aparte Yo era como que no sé nada de autos No sé ni por qué andan Ni por qué se prenden Ni por qué se apagan Viste que hay gente que levanta el capull Y sabe cosas de lo que pasa ahí adentro Yo por algunos daños aprendí de emocionética Cable de embrague Que me sirvió luego para los aviones Para los monólogos, claro Yo en el show digo Tengo un amigo que me dice Me fuma el cigüeñal Para mí es Para mí es, digamos, no Abrucho más, claro adentro Decirle que fumar es perjudicial para salud No sé Ni qué decirle al cigüeñal Aparte el nombre es cigüeñal Hermoso Entonces como el Renault 12 nunca me dejaba pata Le dije, este auto es fantástico Es un primera marca Un diseño de sacapuntas Sí Raro Muy punta agudo Y me compro otro Renault 12 Cuando termino con ese Lo cambio por otro Renault 12 Porque digo Ya marrón Los colores de Renault 12 eran evidentemente difíciles En general Medio ladrillo Había un color medio ladrillo ese Sí Entonces me compro el ladrillo Y ya O sea Está todo bien No es que anda mal Pero Ya no resulta por ahí No sé por qué tan bueno como el primero Y digo No, no Tengo que abrir un poco la historia No es que tenía tanta guita tampoco Porque El Renault 12 lo compré con un esfuerzo A medias con mi viejo ¿Viste? Es como que Lleva tiempo En realidad lo compró mi viejo Y lo usábamos a medias Pero algo a medias había Pero después el 80 En el 80 compramos otro Y una característica muy particular De un Moldavsky conductor No televisivo Sino automovilístico Que estacionas mejor para la izquierda Que para la derecha Explícamela Esa es rarísima Pero explícamelo vos Es un hemisferio No sé La derecha La derecha aparte a veces me da vergüenza Porque Vuelvo a salir Vuelvo a salir Viste que te pasa el de al lado Y te Ya Cuánta maniobra Y tengo media cuadra De la izquierda Me dejas un hueco así Me dicen No va a entrar No va a entrar En una maniobra No sé Que generalmente Cuesta mucho más De este lado A todo el mundo Claro Yo de este lado Le pifio Te hago a las dos No yo te entro Tienes el cerebro invertido Pues Hay que investigar El comercio me hizo esto No sé Es como que Si todo lo que es por izquierda Mucha más No sé Hay algo No recuerdo que estaba Afiliado al Partido Comunista Pero algo De la izquierda Y una hermana melliza Acá ya no tenemos Punto Es fuerte Déjame aclarar esto Porque yo sé lo que pasa Cuando digo Que tengo una hermana melliza Y la gente me ve con pollera Y dice Pobrecita Lo que debe ser Lo que debe ser Esa piba Porque uno asocia Directo hasta la barba No es linda mi hermana No nos parece Agraciada Agraciada Pelé jugaba bien Pero tengo un hermano Que la rompía Mondaz que es gracioso Pero la hermana melliza No te puedo explicar Lo graciosa que es mi hermana Y me dicen muchas veces Los amigos y todos Tenés que hacer un show Con tu hermana Es muy graciosa Pero viste Que el mejor de los batistas Es el que no sé El que chonieta El chino El chino Decí que no quería Claro Sí Pero no Mi hermana es muy graciosa Mi hermana melliza Es muy divertida La he subido a algunos Vivos de Instagram Este Porque por ejemplo Es compra mierda Compra Un palito Que si vos lo metés En la canilla Y no sé qué Y unas manitos Que le pegás a los vasos Para que nadie se confunda Todo eso Es ella Chuchería Entonces un día le dije Subilo Mostrarle a la gente Las cosas que compras La gente se moría Me quería Subila todas las semanas El marketing es bueno Porque si yo le pongo La hermana graciosa De Mondaz Que o sea Digo Es como decir El hermano habilidoso De Messi Más habilidoso Que Messi No se acuerdan Mi hijo Y alguien labura conmigo Dice que el otro día Le hicieron una nota Y cuando lo presentaron Dijeron En un rato Moldazki Pero no el famoso Uno Un primo segundo Y ya que hablamos De la barba Barba desde los 19 años Sí señor Yo te llevo Un terreno Que seguramente Acá vamos a compartir Porque yo soy Muy del cálculo Me gusta el Excel Me gusta el cálculo El ahorro En maquinita De afeitar Son cientos Acá calculaban Los jóvenes 150 mangos Cada repuesto Una por semana Un repuesto por semana Un promedio Cuatro por mes O cuatro 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 Nos da más o menos Un 288 mil Pesos Sin costo De oportunidad Ya deberíamos entrar En un cálculo Financiero Más profundo Pero Sos consciente De esos 288 mil Son casi 300 lucas Y yo es como que Ahora me da ganas De comprarme algo De 300 lucas Claro Porque te lo ganaste Me lo gané Esto lo ahorré Eso se hace mucho Con el cigarrillo Viste que dice Mirá Si no fumás tanto tiempo Te cambiaba Entonces el tipo Lo motiva Va el tipo Se compra un auto Salgo de acá Me compro de 300 lucas 300 lucas Están pagas Y te digo más de 500 Porque voy a seguir Sin afeitarme Bien Y si le agregamos El costo de oportunidad No, no, no No, no No, no Claro Y algo que tiene que ver Con el colegio Que escuchamos En alguna entrevista Que hiciste Te disfrazaste De Mir Interpretaste a Mir Talegra Y que tu vieja decía Mi hijo quiere ser Mir Talegra Mi vieja Manejaba poco el 3D O sea Mandaba la frase De una manera que La gente se quedaba Un poco mirando Y ya yo siendo Grande Viste que las madres Pierden La noción Que vos ya tenés Dos hijos Claro Yo soy el bebé Claro Él de chiquito Quería ser Mir Talegra Que era una frase Fuerte Que bueno Está bien Puede ser Con todos los cambios Que hubo en el mundo Podría ser Pero no Y yo fui una vez De Mir Talegra Y Mirta Me lo dijo Vos querías ser Mirta La había escuchado La había llegado No Mirta No no O sea Está todo bien Con vos Pero no Lo quería ser vos Quería Un día en el colegio Me puse vestido Y daba bien Hiciste Lo hiciste bien Y andaba bien Y lo que quería Morfar Porque ahí se armaba Bien Yo justamente La pregunta Que yo estuve pensando En la previa Es ¿Qué es lo que más Te interesaba Decirme Te harán A cobrar El alquiler De varios departamentos Que tiene ella Para renta mensual Que viene muy bien Me vas a poner un brete Ya veo que todas las opciones Tengo entendido No Que esa es muy buena Esa yo te digo Que sé que hay Un buen número Ahí de inmuebles Que lindo Lo recibiste Tiki 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 Vino el de Ayacucho Tiki Lo visualizaste Vino el de TAC Facturada hasta los 96 Que también es linda Es atractiva Si Si se puede sin facturar O que te garpen Por almorzar El famoso Si a todas En ese orden El famoso En ese orden Porque pensaba Que claro Que es todo eso Lo que vive Mirta Y ahí cuando pensaste En el recibito Sabés que acá Estuvo sentado Mauricio Dayu Y contó Que vos Le cobrabas El alquiler Que buen inquilino Lo fui a ver Al equilibrista Le dije Son mejor inquilino Que actor Porque él lo dijo Y es un gran actor O sea que es un excelente Imaginate que inquilino es Pero aparte Él venía Ahí al once Y Él arrancaba Entonces yo le empecé A ir a ver Mirá Arranco No sé qué Acá Y yo iba a las cuevas Donde estaba Mauricio Ahí en los teatros De la calle México Que están esas Pienes todo ese teatro Under Que ya están los actores En escena Que entras por un pasillo Sí Que dice Hay un muerto Que en realidad No está muerto Y alguien te dice No te diste cuenta Estúpido Que no era Estaba muerto Y yo decía Ay no me di cuenta Entonces Lo iba a ver a Mauricio Que ahora lo fui a ver En el amateur Y lo había ido a ver Hace muchos años Hacer el amateur Así que le seguí Toda la carrera Y es como que Chapease en un momento Ridículo Mi inquilino Este me pagará Y ni siquiera Mi departamento Era de otro Yo le hacía El recibo Nada más Era de mi cuñado Y cada vez que aparecía Yo le decía Alguien Este me agarra Así como Lo amonte Y pone la alegría Conto acá Y quiero Corroborarlo Que vos le preguntabas Había cierto inquietud Todo el tiempo Yo le preguntaba Después Mi socio Que era mi cuñado Fue el que más Se prendió Y empezó a hacer teatro En un lugar Que le dijo él Pero a mí Sin que yo soñaba Entrar en este mundo Me interesaba mucho Cómo se formaba Toda la movida Toda la historia Yo había estudiado teatro A 16, 17 años Tipo Era una Cuando no sos lindo Bueno No quiero con esto decirte Con esto Quiero decirte Me vas a entender Me vas a entender Lo que te digo Yo te iba a decir No te tires abajo No te tires abajo Teniendo tuyo Dentro de las caedas Sobre lo más lindo Y entonces empezás A buscar salidas Campamento Clase de teatro Teatro Que toca la guitarrita Que toca la guitarra Tiene el tema resuelto La opción teatro Es para los sordos O sea Los que no llegaron A la música Claro Yo como siempre digo Yo en el fogón Era del segundo cordón O sea No cantaba bien Era el chabón Que te vacía el fogón Te sacaba una papa caliente No te preocupes Yo mañana me opero Con papel metalizado El tipo la agarraba Tomá, tomá Virilidad, masculinidad Tenías que tirar cosas Claro, magia Otro tipo de magia Entonces claro El teatro es un lugar Donde te ves por adentro Tipo Es feo Pero tenés que verlo a actuar Yo buscaba todo tipo Entonces alguna vez Es el teatro Herramientas Recursos Hay que escucharme No es tan fácil Todo como se ve Bien La pregunta es ¿Qué te llevó Un poco Además de esto que contás A la actuación Esas charlas con Dayup Que era el inquilino Haber interpretado a Mirta En el colegio O Que te haya casado El padre de Suar Porque también sabemos Que te casó el padre de Suar Sí Otra vez le digo A Suar Tu viejo me casó Me dice ¿Qué? ¿Te venís a quejar? ¿Querés que te devuelve el balzo? Que soy la garantía Yo Porque le digo Me separé ¿Cómo hacemos? Le digo Tu viejo me casó Y yo me digo Sí ¿Cómo estás tenés vos? Me dice No sé ¿Qué tengo que hacer? Yo te tengo que devolver No es culpa mía Sí El padre de Suar Era como el que cantan Se llama el Hassan Que es el que canta En la ceremonia Un tipo De una voz increíble Leibald Schwarz Famosísimo Tan famoso Como el que circuncida Vos sabés que hay uno Se llama Spivak Que todos Ya es un chiste Y lo conozco Y vos decís Te va a agarrar Spivak A vos ya se sabe Lo que estás diciendo Claro Un chiste muy interno Claro Un chiste interno Y Leibald Schwarz Es un tipo muy conocido Y todos Queríamos Que esté él En la ceremonia Bien Esto sí Me casó Creo que debe ser eso Más que nada Lo de Lo del padre de Suar Porque hacer de Mirta Empujó la carrera No digo que no La apalancó Porque fue el comienzo Fue una visión Mirá una vez Hice un bolo en Polka Que Que tenía que estar En silla de ruedas Y decirle a Mercedes Morán Mercedes Morán Decía Dale Levantate Pensaba que era una joda Me querés sacar La poca dignidad Que me queda Era mi La mesa está servida Claro Era mi Y en la radio Bravo lo pasaba Todo el tiempo Podemos escuchar Un minuto Actor Studio Entonces yo una vez Le hicimos una nota A Suar Le digo Escuchá Yo soy el de Me querés sacar La poca dignidad Me queda Y siento que no fui reconocido Que no fui Este Me dice Sí, no, no, no Hubo un cambio Una bisagra En esa ficción A partir de tu aparición Así que Más lo de Suar Lo veo Lo ves por ahí Lo veo más por ahí Y hablando de casamiento Luego te divorciaste Hay una leyenda urbana Que yo la quiero Ya que te tengo acá sentado Robert La quiero constatar Sí Que Te habías divorciado Y que empezabas Con tu espectáculo Teatral grande Con Marquesina Y con Afiche Y que en frente De la ventana De tu ex Le pusieron un Eso fue una especie De movida Chayenne Viste que Chayenne Tiene un video Que le va a cantar Sí, sí A la ex Para conquistarla Fue una movida Chayenne O fue una cosa Algo azaroso Cuando Yankelevich Me dice Tengo el teatro Molda Y yo qué sé yo Yo estaba en Silanus Todas veces por medio De la calle Corrientes Obvio que la conozco Pero era Corrientes y Uruguay Digo Mirá Corrientes y Uruguay Tiene el estudio Mi ex Mujer Le digo Qué sé yo ¿Por qué no nos movemos Un poco más lejos? Un par de cuadras Le digo Debe haber otras opciones No entendés Acabo de meter una foto En toda la esquina No Tomé la marquesina Hasta el kiosco de diario Tomé Me dice A la hora Tengo un llamado Telefónico Obvio Qué lindo Me dice Abrir la ventana Yo también con tu cara Así Acá Ven esa cara vendedora Una cara vendedora Una cara sorprendente El top, top, top Del humor Que vos dejaste Que lo perdiste ¿Hubo un dejo de Mirá lo que te perdiste O no? Y por qué no Siempre hay un poco Siempre Siempre hay Este Yo Lo veía más femenino En un momento Pero Hablé con mi ex pareja Le digo ¿Vos querés que se junten Todos tus ex En un lugar Y todos te digamos Seguimos enamorados Seguimos Seguimos Nunca encontramos Al igual Hay una fantasía de eso Sí Hay una fantasía Que yo también Obviamente la voy perdiendo Con el tiempo Porque están muy felices Todas las mujeres Que estuvieron conmigo Como que Parece que sintieran No estarían por suceder No hay nada Un whatsapp Se apagó todo Hoy me acordaba de vos O sea nada No hay un Este Pero como él No No ha aparecido Esa situación Por lo cual Recuerda Recién mencionaste El llamado Que te llaman Cuando aparece La marquesina Te llaman Te llamó Te llamó al fijo Porque sé que Usás el fijo Usó fijo Para que Yo te voy a explicar Mi teoría Yo el fijo Lo tengo Porque a veces Pierdo el celular Exactamente Entonces me llamo Te llamás Lo uso para llamarme Tendría que inventar algo Para encontrar las llaves El día que Tu hermana Lo compra seguro Ya estaba Ese es bueno Pero al fijo Es una encuesta Te llama alguien del gobierno La reta todo En una época Ahora sí Basta Llama a otro Ya te dije lo que pienso Te citan a lugares O puede ser incluso un pariente Un pariente Parece que es muy otro pariente Viste Tenía mi vieja Tenía mi vieja que me llamaba Mi vieja me llamaba al fijo Y ya de cuando estaba casada También llamaba al fijo Pero te dejaban en contestar El siguiente mensaje Ocho grados Tiki Para que te abrigues Ni hola soy mamá Abríate Roberto Ocho grados Un panorama O sea Aparte como que vos viste una cueva Y te avisaron Como Angel y Que te avisan que hace frío Y te pones una manta ¿Y te acordás algún fijo? ¿Vos llamás? Sí ¿Qué fijo te acordás? No te lo puedo decir ¿Sabes por qué? Porque existe Porque lo uso en contraseñas De Ok De la Claro Tengo dos fijos Eso no se olvida nunca El de Villa de Paques Y la dirección Todo Y entonces los voy metiendo Esto se puede googlear Alguien que sabe Te conoce Villa del Parque Bueno Oye tu usuario Bueno Pero tampoco te voy a decir En qué media tengo la hita Es escocés Me gusta Me gusta lo del teléfono Pero me lo acuerdo ¿Vos no te acordás Los teléfonos de la infancia? Sí, por supuesto Me encanta No se olvidan más Es un tópico Que me gusta mucho Pero ahora es momento De irnos a una muy breve pausa Con un poco de música De la mano del maestro Salvador Trapani Y los inmejorables Ya venimos ¡Vamos! ¡Vamos! Amor a buscarte Vamos a caminar Cholguita linda No tengo dirección No tengo tu calle Pero lo mismo Cholguita Vengo a buscarte Cholguita linda Cholguita linda Cholguita linda Cholguita linda Cholguita linda Cholguita linda Vamos a caminar Vamos a caminar Cholguita linda Cholguita linda Llamo por el cordero Y no me condena Le estoy llamando Cholguita Vete la puerta Cholguita linda Cholguita linda Cholguita linda Entre Ríos Entre Ríos Inspira encuentros Inspira momentos Un deseo compartido Este invierno Inspirate en Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos Muy buenas noches Qué gusto estar acá En Pares de Comedia Muchísimas gracias Por la invitación Mi nombre es Seba Rubio Yo soy actor Comediante stand up Pero durante muchos años Fui mago para niños Un público muy complicado Muy difícil Sobre todo Los de 4 o 5 años Porque no tienen filtro Viste Te pueden decir cualquier cosa En cualquier momento Y pasaban cosas extrañas A ver Martincito Tengo una pelotita La coloco en mi mano ¿En qué mano está? Mi papá tiene 4 autos ¿Sabías? Mira vos no me digas Yo le cobré 500 pesos Este show ¿Sabías? Pero bueno Eso fue hace mucho tiempo Igual esos niños crecieron Hoy son centenials La generación centenials ¿La tienen la generación centenials? A mí me separa un abismo De esa generación Yo tengo 45 años No parece Muchas gracias Lo dijeron por ahí Yo soy generación VHS Más bien Stop Si estás en tu casa Y acabas de escuchar Esta sigla Que yo dije VHS Y no sabes qué significa No te preocupes Significa que sos muy joven Y te envidio por eso Pero cómo explicarle a alguien ¿Qué es un VHS? A ver Podríamos Pero hay muchas palabras Que su mente juvenil Quizá no comprendería Como por ejemplo Casete Videoclub Rebobinar ¿Qué? No Es muy complejo Niño streaming Mejor no preguntes Disfruta de la vida online Cuando yo era chico Obviamente no había internet No había internet Pero no había internet Y cómo Los más chicos Se preguntan Cómo se divertían Bueno Teníamos un sinfén De actividades Increíbles e interesantes Para hacer Como por ejemplo Acercar peligrosamente Nuestra boca Hacia un ventilador Encendido Que incluso por ahí No tenía la tapa ¿Viste? ¿Todo para qué? Para hablar así Como si fuéramos Un robot Durante horas Bueno Nosotros flasheábamos Que eso era un robot No nos juzguen No había mucha tecnología En esa época Eso era lo más cercano A una inteligencia artificial Que íbamos a experimentar ¿Viste? Pero era peligrosísimo Peligrosísimo Pero era una infancia Peligrosa antes Porque No sé por qué ¿Viste? Porque No sé cómo sobrevivimos Había juegos peligrosos A ver No había Tik Tok Que había Tik y Taka No es lo mismo Te aseguro que no es lo mismo El Tik y Taka Era un juguete Eran dos bolas así Macizas Dos proyectiles ¿Viste? Unidas por un hilo Con una cosita Para agarrar acá Era un arma blanca Eso estaba catalogada Como tal Nuestros padres No lo blanquearon nunca Y nos dijeron Toma, jugá ¿En qué consistía el juego? Muy didáctico Agarrabas ahí Y empezabas Taka, 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 taka Así De modo que Logres que las pelotitas Peguen abajo Peguen arriba Cada vez más rápido Cada vez más rápido Cada vez más rápido Así, así, así Hasta que Te rompías uno por uno Todos los huesos de la mano Y ahí ganabas Era más seguro Hacer malabares con granada Que esa porquería Pero bueno Así era Así era esta generación De la que yo vengo De la que yo soy Yo me di cuenta ¿Saben qué? Me di cuenta Que ya tengo una edad En la cual Me quedé afuera Por completo De los modismos más juveniles De las formas de hablar De los más chicos Lo cual está perfecto No me quejo Está perfecto que así sea Porque así es la vida Pero No toda la gente de mi edad Piensa igual Yo conozco gente de mi edad Incluso más grandes Que como que se aferran ¿Viste? No quieren resignarse No lo aceptan Y entonces Es medio raro ¿Viste? El otro día un amigo me dice Eh, mirá ¿Te gustan los jeans que me compré? ¿Eh? Están de ruta Literal ¿Eh? Sí, están buenardos ¿O no están buenardos? Buenardos Dijiste Norberto Tenés turno el martes Para una videocoloroscopía Hablá como una persona de tu siglo Te lo pido por favor Igual están lindos los jeans ¿Eh? ¿En serio? Arre Eso fue todo para mí Soy Seba Rubio Sigan con Luis Rubio Gracias Gracias, gracias Bueno, seguimos hablando aquí Con Roberto Moldaski Y una pregunta ineludible ¿Cuánto tiempo trabajaste Como vendedor en el once? Veinte Y te digo más Eh De pibe A los dieciséis años También laburé En un negocio de campera Mirá, cerraba un círculo al tipo Eh De un primo que habló O sea, dos, tres años Ya había laburado ahí Y después volví de grande Bien Es un tema que a mí me gusta Las máximas del vendedor Que vos lo debés haber hecho Monólogo y dulce Con esto ¿Has facturado más con esto Que con las campeoncias? No, el once me ayudó muchísimo Para Para El bordeaux es un color clavo Esto lo es Terrible Lo peor que hay es el bordeaux Yo ya prefiero un bar de flujo Porque Es amativo Está de moda Te agarra un trapero Te agarra un trapero Y se lo lleva Claro El bordeaux es la amargura misma Es lo peor que hay No se lo desea a nadie el bordeaux Sé que hay gente que lo usa Pero no sé a quién se lo compra Bien La navidad es la fecha clave para la cole Es verdad La fiesta judía más importante La navidad Navidad Aunque suene contradictorio Lo que se vende en navidad No hay, no hay, no hay manera No hay manera Por eso En el once se pelea Que alguno dice Bueno, en navidad Es un invento de la Coca-Cola Callate la boca Callate la boca ¿Viste que empiezan que papá no es? Empiezan a hacerte pelotudeces Sí, sí, no cuestionan No, no sé Acá navidad se respeta De De todas las historias La que traen Es verdad Acá no jodas con eso ¿Viste? No, no Sí, nosotros disfrutamos más Que Y es una revancha Porque de pibe en el barrio Todos iban a festejar navidad Y yo no Claro Y regalos Y vamos a De pibe te acuerdas que había papá no era En todos los restaurantes En todos los lugares Todos los pies iban Y mi viejo me Te retenía Me paraba en pullover Como yo digo Primer dato que sos judío Este es un pullover el 24 de diciembre Ya era raro Ya era extraño Si te agarabas Estás abrigado Y si te da tanto té Están todos los pibes en remera O estabas pasando la Nueva York La navidad ¿Dónde vas? Y aparte los judíos Tienen algo que es Que descubren desgracias En situaciones que otros festejan Tipo que te dicen ¿Vos sabés lo que le hacían a los judíos en Navidad? Tipo los perseguían un arbolito Se metían al tuje y ni prendían Ni apagaban Siempre hay algo Por lo que no tenés que estar contento Y yo decía A mí hay un señor ahí Que da regalos Está dando regalos Se compra todo eso ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está mal? Que no entiendo ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede? Esta me encanta Es otra de tus máximas Cuando un cliente te dice Que viene a dar la cara No te va a agarbar No te paga Ese es el hijo de puta Que no te paga No falla Viene con moral Viene con Yo me acuerdo que yo le decía ¿Y tu cara la deposito? La endoso atrás Y deposito tu cara Aparte que era más Vengo a dar la cara Señor Porque yo Una vez uno me dijo Yo no soy cagador Soy pagador Digo Esta es la frase Que me faltaba Para entender Que no me vas a pagar nunca Si había Esa denunciación Si había O sea Pablo Coelho O sea Si me faltaba algo Y yo Evidentemente no me pagó Pero lo más loco De esta gente Es que Para con un auto Se baja un auto hermoso Y te dice No tengo para pagarte Y vos decís ¿Lo tenés ahí estacionado? Tenés Y te decía No pero eso es mío Tipo El negocio es De unos marcianos Que lo pusieron No pertenecían Yo decía Una vez a uno le dije Dame la llave Escuchá Esto es muy fácil Dame la llave Y terminó Nuestro problema No No ¿Cómo? Yo he visto una vez A uno que me cagó En el mejor palco De la cancha de Boca Yo tengo la platea alta Que yo lo jodí A Pablo Pérez Que hasta que llego Ya lo amonestaron a él Está muy arriba Lo dije en una fiesta En una fiesta De que Boca salió campeón Le dije Esperame Le digo Si me saco una selfie Y todo llegué Vos ya estás amonestado Pero una vez me invito Un amigo A un palco A esos lugares chetos De la cancha de Boca Y lo veo a este tipo Que me recontra Cagó Y está con el hijo Entonces no sé Cómo Te condicionó Claro Le quería decir Lo estoy pagando yo Está claro Ya sabe toda esta gente Que yo De este palco Pero le digo Vení Solamente me acerqué Le dije ¿Qué hacés? Y yo estoy allá Enfrente Y vos es allá arriba Y se ve chiquitito Ahí tengo la platea Pero hoy me invitaron acá Gente que le va bien Y creo que entendió Pero tampoco hay gente Que Hay gente que es Rica en dólares Pero es pobre en pesos Ojo Hay gente que tiene Eso es lo que diga No la quiere Y aparte No la quiere cambiar Sí Los dólares no se cambian Bueno Se guardan Sí está bien Cambiamos A un momento Cambiamos Viste que gente De mucha guita Vas a comer Y te hace galpado Y dice No, no, no manejo No manejo efectivo Así que si está rico Le digo Entiendo todo Claro Cuando te dicen Cómo hay que hacer Para ir a verte Te están mangueando Una entrada Exactamente No falla Anita Tomaselli Dice una hermosa Cuando le dicen Me das las entradas Para ver a Moldaki Me estás pidiendo plata Le dice Es verdad Me estás pidiendo plata ¿Querés que te dé plata? Te la doy Igual te voy a invitar Luis Pero te quiero decir Sí, no Yo Cuando te lo dicen En un programa de televisión Es más elegante ¿Qué voy a decir acá en programa? Y porque Pero escúchame Acá ya hay chivo Acá ya hay chivo encubierto Ya me lo gané No, para vos Olvídate Luis Quiero cortarlo Olvídate Cuando vienen Entran dos clientas Vos tenés que atacar A la amiga Cobos Sí, exactamente No a la interesada La que acompaña Que es la amiga Cobos La amiga Cobos Es el voto no positivo Es la que tiene poder de veto Es la que le dice No Te queda mal Es esa la que decide Y ahí Ella trae a la amiga Porque está floja De De seguridad De autoestima De autoestima Entonces viene la amiga Que aparte entra De punta en blanco Y al toque Elogio a la amiga Así como entra Llegó Julia Roberts Te dijeron que sos Perdón No me avisaron Sos igual O sea Entrás Ya está Ya aflojaste Ya socavaste Ya está Y después Tipo O sea No hay que ser muy Viste porque comentaron Lo que no hay que ser Es que se note Cargó Claro Entonces Mientras estás haciendo De autoestima En un momento Le decís Perdóname te joda Después me decían Te compraste esta cartera Porque quiero quedar bien Con mi mujer No te quiero joder ahora Después decime O sea hay un elogio Al gusto de ella Claro Y a lo que tiene Ya la acondicionás Ya estabas armando No puedes decir Después que esa campera Bordó eso horrible No lo puedes decir Ahí le ponés la Bordó Te queda bien a la cara Esa frase me mataba Te queda bien a la cara Era una frase que yo decía Que no sabemos No sabemos Que no sabemos Que era incomprobable No hay ninguna evidencia Científica De que eso fue Cierta cara Con cierto color Que no sé que hable Yo la había escuchado Una vez Y iba con eso Iba Y aparte muchas veces Hay que demostrar Todo lo contrario El famoso Dice ¿Cómo me queda? Te dice la que lo va a comprar La verdad lo vas a usar vos Le digo No quiero Como de ninguna manera Una prudencia hermosa Una diplomacia Me preguntás a mí Me gustó más la Bordó Pero Además tengo más Con todo un preámbulo Tengo más para que Me arrinconás lo digo Lo suena Pero Si a vos tú está la negra Si a vos está la negra Adelante O sea sos vos La vas a usar vos Lo que yo vi Tu cara Camperas Es un tema que Es un tópico Que podríamos hacer Un especial Sobre camperas Vos no viniste camperas A una cadena de supermercados Y luego mandaste Un grupo de amigos Para que compren y pregunten Esto es verdad Esto nos puede Hacer caer la venta Ya está Ya se cobró Se pagó Se gastó Lo que pasa Que las cadenas de supermercados Como los grandes clientes Son muy déspotas O sea Se extravallan Y te devuelven todo Te pagan como 90 días Y en esos 90 días Vos no sabés Lo que puede pasar Son realmente Manejan sus propias reglas Es fuerte Yo entiendo que No estamos perdiendo Un sponsor quizás Pero Despedimos a la cadena Yo había escuchado Muchas historias De ese tipo Entonces yo los convenzo De comprar pilotos de hombre Imagínate un supermercado Pilotos de hombre Eso que te habías clavado Que venían con las manguitas Medias cortas Ah si Que le metí Le saqué la capucha Y completamos Ah Porque era difícil El argumento Bien el piloto De manga corta No entró No entró Son prendas Son prendas Que alguna vez Escuché Un monologuista Como el chaleco Abrigado Pero el chaleco El chaleco Es una indecisión De la persona O sea Si tenés frío Si tenés calor ¿Para qué te pones un chaleco? Es ridículo El chaleco Si No esto Cuando no sabés Cómo va a estar Pero Este Yo le vendo Los pilotos Todavía No había textil En los supermercados Hoy hay más En esa época Todavía no había Y Y lo convenzo Al vendedor Mirá esto 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 Eran baratos Y esto lo hablé Con mi cuñado El esposo De mi hermana Mecisa pobre Que falleció Claudito También joven Que me dijo Lo pensamos juntos Él también estaba En rubro textil Digo Mirá hice esto Defendí esto ¿Qué hago? No sé Si se va a notar Y me dijo Hay que llevar gente A que compre Gastate La guita De 20 pilotos Y aparte Pongámoslo en el carro Vayamos nosotros Con el piloto En el carro Y que se vea Estuvimos paseando Con el supermercados Y llevé 20 amigos En distintos Y a todos Le dije Tomá Cate de la guita Para comprar el piloto Y el flaco Me llama el lunes Me dice No sabés Tenías razón El fin de semana Porque aparte Yo te quiero decir Y no llovió Claro ¿Qué hace? 32 grados Hace la gente Te quiero decir algo Cuando vos ves En otro carrito Algo Esto debe estar En algún estudio Estás todo estudiado O sea vos ves un serial Porque yo lo veo Con el Morphe Uy si me voy a comprar esto Porque veo que otro Lo compró Y iban Imaginate 20 personas Con pilotos O sea en el carrito Llamativo El piloto ahí Y estaba la leche La verdad Entonces la gente Iba Debe ser barato En un momento Uno de los pibes Me dije Fui y había una filita Mirando los pilotos Y yo dije Vos no sabés Lo que me estás logrando Hacer adentro mía Después vendimos otras cosas Pero te digo Era raro Porque una vez Yo venía vendiendo Vendiendo pilotos de hombre En ese supermercado Y en un momento Para el día del padre Le dije Bueno Le voy a dar mi celular Porque si llega a faltar Me voy el domingo A llevarle piloto Y me llama un día Antes me dice Che te voy a devolver Los pilotos que quedan ¿Por qué? Porque vino alguien Y compró la góndola ¿Entendés? Otro test Para exhibir No Compró la góndola Vuela todo lo tuyo Va lo de él Lo cebaste A uno que cebaste Se cebó por lo tuyo Claro Alguien que dijo Pero el negocio El negocio lo terminó haciendo Sí Alguien que lo vio Y dijo Esto es una bomba Y Y me los devolvió Los pilotos Y al lunes siguiente Me los pidió otra vez Me sacó el fin de semana Del día del padre Yo igual Había averiguado Que no todos los super De ese hiper Compraban lo mismo Y había como competencia Entonces cuando me hizo eso Llamé a otra sucursal De ese mismo Le llevé los pilotos Y se los dejé En consignación Le dije Yo te los doy Y me pagás Los que vendés Ni siquiera necesitas Comprármelo Para asegurarme Que me dijo Bueno Que te lo deje ahí Que me lo deje Y este me criticó El señor Freddy Villarreal Fabricó estuches Para paletas de pádel De una especie De goma eva Y entregó En un lugar Se lo llevaba A G Se lo amarré el pato En la costa No vendía ninguno Hasta que le vendió Dos a uno Y mandó amigos Y los amigos preguntaban Y el tipo Lo vendió enseguida Y tuvo un ardid Un truco bueno Que es volvió No me dejé la llave Yo acá arriba Le dijo Pará, pará, pará Toda la pensó Dejame diez Y dejó diez Que deben estar Todavía Hay gente Lo que pasa Que claro Si vamos a crecer Y Vilas Dicen que Vilas Hizo lo mismo En el que en su momento Con sus discos Que mandaba gente A comprar el disco de Vilas Yo quiero decirte Que toda la gente Que te va a ver A ver al teatro Son todos amigos míos Amigos Claro Vos te estás por poner Un show de humor Claro Quiero calentar el clima Estoy gastando una fortuna Pues se llena Estoy gastando fortuna Estén gastando dos mil y pico Entradas por fin de semana Vamos a ir a un breve corte Robert Y cuando vejamos Ah, perdón Nuestro No, hoy Ese no, ese no Nuestro locutor estrella Señor Kiki Petrone Te va a hacer un cuestionamiento ¿Por qué Señor Petrone? Porque tengo el ukelele Lleno de preguntas ¡Epa! Se picó ¡Fuerte! Auspicia Ministerio de Cultura De la Provincia de Santa Fe ¡Parece comedia! Bien ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tan a full, eh! Seguimos aquí con Roberto Moldavski Y lo prometido Robert Nuestro locutor estrella Kiki Petrone ¿Qué tiene en su cuestionamiento? Y dice más o menos así Rubio propone Moldavski Disfruta Y yo tengo el ukelele Llenos de preguntas Con nuestro invitado Que el humor lo hace a diario Y el público se divierte Cuando está en el escenario La visita de Roberto Quiero aprovechar Para preguntarle Y se tendrá que sincerar En una carrera Que no tiene techo ¿Trabajar con la familia Es un buen trato hecho? Excelente Gran tema, eh Gran tema Trabajar con la familia Sí, no Trabajar con la familia Es una pata en los huevos Pero igual Yo ahora laburo Con mi hijo Y la pata en los huevos Para él Entonces yo Estoy feliz Porque lo veo Porque vos la viviste Del otro lado Del mostrador Yo laburaba con mi suegro Mi cuñado Es como que no es la familia Es Es como que Gente que En algún momento Piensa ¿Por qué la nena Se casó con este tipo? O sea Porque nosotros Tenemos que hacernos cargo De la elección sexual De esta mujer O sea Pasan otras cosas ¿Viste? Entonces es más difícil Es muy difícil Y ahora Pero después He trabajado con la propia Yo laburo con mi hijo Y lo amo Y la pasás bien Claro Y aparte Pongo en el texto Que una parte Me tiene que abrazar Pobre Por guión De los cuatro años No me abrazo Va por guión Va por guión ¿El gol de boca O por guión No La gente se similiza Vas a ver que la gente le gusta Así que Bueno Es difícil Pero cuando con mi hijo Es genial Bien Bueno Bueno Robert Muchísimas gracias Por la visita Un verdadero gusto Ahora se trae Muy rico todo Bueno Amigos Este es el programa De los comediantes Humoristas Actores Así que como digo Siempre para cerrar Vengan de a uno Nos vemos en la próxima Chau Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de mi padre De comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares De comedia De comedia ¿Venga a disfrutar De comedia? De comedia De comedia